Pablo, nos metemos en el mundo de la tecnología para hablar de aplicaciones. Irina, te escuchamos. Aplicaciones con fines sociales. Esto se va a estar desarrollando el sábado. Es un certamen que se hace hace varios años en todos los países de América Latina, donde universidades, gobierno, programadores, se reúnen, hacen propuestas y llevan a cabo un concurso donde se premian las mejores aplicaciones con fines sociales. Hablamos de Desarrollando América Latina. En la página de información se puede inscribir cualquier ciudadano y participar. Y luego del concurso van a salir las aplicaciones ganadoras. Para ir a un ejemplo de lo que les estoy hablando, vamos a hablar, por ejemplo, de la que ganó el año pasado NutriAlerta. Es una aplicación que te la puedes descargar. En este caso es la versión alfa, beta, de prueba, en cualquier tienda de Google, en tu celular, y que te permite analizar la cantidad de grasas trans que tienen los alimentos. Vos escaneas el código de barra del producto y según la ley de grasas trans de la República Argentina, esta aplicación que es genial, por algo ganó, te dice si cumple o no cumple con la ley de grasas trans. Y te da más información. En este caso, nos informa un producto que sí cumple, pero que tenés que moderar el consumo. Aquí me cuentan que para la edición 2014 ya hay más de 10 equipos trabajando desde hace un mes con diferentes aplicaciones, como un mapa que ayuda a las personas con movilidad reducida para decidir qué camino tomar en caso de obstáculos y otras aplicaciones con fines sociales. Muchas veces estamos hablando de programitas raros que salen y que realmente no sirven para nada. Entonces, desde CN23 le queríamos dar espacio a este certamen y después te vamos a estar contando quiénes fueron los ganadores y de dónde te podés bajar las aplicaciones para usarlas. Gracias.